¡Hola, familia! ¿Cómo estamos? Somos Carlos y Rosy. Bienvenidos a Flixgate. Hoy tenemos el gusto de presentarles una muy buena película titulada El Canto de la Cobra. Esta película la subimos hace unos meses y estamos reemplazando por algunas censuras de YouTube. El Canto de la Cobra fue producida por Amparo Rodríguez y fue filmada en Denver, Colorado, con la participación de los actores Daniel Rascón, Javier Lara, Rocco Reyes y Karina Valdés. Bueno, ahora vamos con los saludos que son para José Rojas de Valencia, Venezuela, Juan Pablo de Ecuador, Raúl González de Chile y Miguel Araujo. Abrazo para todos ustedes y gracias por sus comentarios. Muchas gracias por suscribirse a Flixgate. No se les olvide darle like y comentar. Y si aún no lo han hecho, bajen la app de Flixgate. Les recomiendo que lo hagan. Hay menos censuras, menos comerciales y subimos títulos nuevos cada semana. Los dejamos con El Canto de la Cobra. Son Rosy y Carlos y ya lo saben, todas sus películas las tenemos en un mismo lugar. Flixgate. Ay, africanito, te me estás poniendo muy sentimental. Me vas a hacer llorar. Bueno, pues mejor hagamos negocio. Me parece muy bien. Leona. Muestran la mercancía. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué, amigas? Mi hija va a ser como tú. Una gran estrella y un gran ejemplo a seguir. Ay, Patricia, no creas. Esto es bien cansado. Hay veces pienso que escogí la carrera equivocada. ¿Pero qué dices, loba? No sabes cuántas mujeres desearían andar como tú. Ay, andar en el glamour, por los autógrafos. Ay, y todo eso de la artisteada. Ay, eso es maravilloso. Acelera, águila. Niñas, ¿ya me reunieron de su mamá? ¿La extrañaron? Sí, a mí me prometió mi libro favorito. Y a mí una muñeca con diferentes vestidas. Oye, vámonos. No quiero estar aquí cuando llegue. Sí. Vámonos. Muchas macosas nunca van a cambiar. Cállate, aquí están las niñas. Hola, mamá. Qué bueno que llegaste. Por fin, aquí de nuevo con ustedes. Mamá, te extrañamos muchísimo. Tengo tantas cosas que contarte. ¿En serio? Mi reina, pero ya será mañana. Hoy vengo tan cansada del viaje. ¿Sí? A lo que no veo por aquí es a Yolanda. ¿Dónde está? Salió ahorita en una emergencia, pero ahorita bien. Y trates de cubrirla. Yo sé que Yolanda me odia. Y tú es por dejarla tanto tiempo sola. No te preocupes, prima. Con unas buenas malgueras va a entender. ¿Te acuerdas, mamá? Como esas que me dabas. Eran otros tiempos, mija. Y ahora los niños son más inteligentes. ¿Perdón? ¿Y cómo te fue tu viaje, mija? Muy bien, tía. Pero ya me voy a descansar. Ok, ni nos vamos a mantener la fiesta en paz. ¿Me estás escuchando, Nesil? Sí, mami, pero tampoco no la tengo que abrazar y verse. La verdad no sé por qué la tengo que aguantar. Tú cállate, Yolanda. Deberíamos de tenerle consideración. ¿Quién crees que provee todo esto que nos estamos comiendo? El cafecito, tu cereal, la fruta. Ay, ustedes puras cosas materiales. Nancy, cállate. Tú eres la mayor. Deberías de poner el ejemplo. Vamos a cruzar los dedos, amiga, para que este negocio nos salga muy bien. Y ahora que vayamos a Las Vegas, te voy a presentar gente muy importante. Muchas gracias, amiga. Te lo agradezco. Voy a decirle al chofer que te he ido a tu casa. Sí, porque hoy estoy muy cansada. Yo me voy a desayunar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Por fin vamos a desayunar juntos en familia como debe de ser. ¿En familia, mamá? ¿De qué hablas? Siéntate. Si nunca estás aquí. ¡Te odio! Tú eres la culpable de que mi hija se esté portando de esa manera. ¿Qué le has metido en la cabeza? Siempre lo mismo, primita. Mónica Andrade, la favorita de la familia. La que no mata una mosca. Pero yo no te traigo tu cuento. ¿Estás bien, hija? Sí, estoy bien. ¿Quieres desayunar? Ya perdí el nombre. ¿Tienes lo que te encargué? Sí, desayuné. ¡Wow! Perfecto. Aquí se encuentra la grabación de la colombiana y el europeo. Gracias, Raquel. Pero hay algo más, señora. ¿Algo más? Déjale y muestro. Pincha Patricia, todo el tiempo con sus pendejadas. Las cámaras de seguridad la grabaron en repetidas ocasiones. Entrar a su habitación mientras usted se encontraba de gira. ¿Sabe si abre la maleta? Supongo que sí, señora. ¡Nadie debe entrar a mi recámara! Lo siento, señora. ¿Qué quiere que haga? Por el momento nada. Me va a andar en el gimnasio con Jorjita. Acompáñenme, vamos. ¿Te gusta ver películas? Te presentamos Flixcape, la nueva aplicación gratuita de películas en español. Descarga la aplicación y encuentra tus películas favoritas en un mismo lugar. Flixcape, la nueva aplicación y la nueva aplicación gratuita de películas en español. Al parecer tiene un contacto en Chicago que le llaman La Burguete. Según mis fuentes le llegará un cargamento muy grande. Tenemos que buscar qué vínculo tiene con esa Mónica Andrade. ¿Cómo dice que se llama? La Burguete. Según mis cálculos controla el mercado de narcotráfico en Chicago. Hay que tener cuidado, comandante. Si nos descubren, nos echarán a perder mucho tiempo de nuestro trabajo. Tenga calma, escalante. Tenemos un infiltrado muy leal y con mucha experiencia. Ah, ok. Perfecto. Ay, qué rico masaje. Ya lo necesitaba. Ay, qué drástico. ¿Me vas a decir que andas haciendo en mi cuarto, primita? Aparte de cantante, ahora masajista. Ay, primita. No seas ridícula y suéltame que me estás lastimando. ¿Qué buscabas en mi cuarto? Suéltame, por un carajo, suéltame. Ay, se lastima la niñita. ¿Qué te pasa? ¿Crees que estás en condiciones de tratarme así? ¿Qué pasaría si la familia se entera de tus negocios sucios que traes? No sé qué negocios andas metida, prima. Pero sea lo que sea, quiero mi rebanada y el pastel. ¿Cómo te atreves a venir a chantajearme en mi propia casa, estúpida? ¿Qué pasa, prima? ¿Qué es lo que quieres? El 30% de tus negocios sucios. Maldita perra. Cálmate, primita. Te recomiendo que te pongas un té de tibia para los niños. Maldita, pero no sabes lo que sea mi tibia. Él está pagado. Patrón. Solo para recordarle que mañana tiene una cita a las 2 de la tarde con un turco. Está bien. Encárgate de eso. Dile a los muchachos que estén alerta. Ya te puedes ir a descansar. Ando muy estresado. Vamos a descansar. Muy bien. Chiquita. Casi te mato. Tranquilo, mi amor. Si nada más vine a relajarte. ¿Sí? ¿Y cómo vas a relajar? Pues mira lo que te traje. No, no, no. Raquel, dile a la leona que se encargue de Nancy. ¿Por qué tanto misterio, amiga? ¿Cuál misterio? Solamente estoy tan nerviosa por el concierto, amiga. Me imagino. Señora, no se estrese. Todo saldrá bien, ¿verdad, Paty? Claro que sí, amiga. Ven, mira. Quiero que uses este vestido porque esta noche va a triunfar, amiga. No, 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 se te mira. La verdad yo no sé qué te estoy haciendo aquí. Ay, si tu mamá es de buena onda, deberías apoyarla. Ay, Nancy, no te hagas. Ya sé que no te cae bien mi mamá. Ay, qué observadora. Salió mi sobrinita. Pues sí, no vine aquí por mi mamá. Sabes que unos muchachos me invitaron a una fiesta. Y está calado, ¿cómo ves? Ay, mocosita, qué guardadito te lo tenías. No, y espérate, déjate, cuento los detalles. Nancy, ¿me estás haciendo caso? Nancy. Nancy, ¿dónde estás, Nancy? Nancy, ¿dónde estás? Nancy, ¿dónde estás? Algo grande tuviste que haber hecho por haber llegado aquí, hija de la chingada. ¡Métanla! ¿Qué pasó? ¿No me van a felicitar? Mamá, se llevaron a Nancy. Se la llevaron al baño y yo estaba ahí. Hija, no te preocupes, se ha de haber tomado unos tragos y ha de andar por ahí paseando. ¡No, mamá! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso, por favor! ¡Por atención! Yo estaba ahí, se la llevaron. ¿Viste quién se la llevó? ¡No! Es que lo que pasó, estaba en el baño y ella estaba en el tocador y cuando salió no vio nada. Por favor, lo va, atiende a tu hija. Es más, yo voy a llamar a la policía. No, 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 no hagásemos eso. Hay que esperar para ver si en realidad fue secuestrada. ¿Secuestrada? ¿Por quién? ¿Por qué? Tranquila, tranquila. ¿Bueno? Está bien, enseguida voy para allá. Ahoritita vengo. ¿Es de Nancy? ¿La encontraron? No, es una entrevista que tengo. ¿Entrevista hoy? Yo no tengo nada. Fue un imprevisto, enseguida vengo. Entonces te acompaño. No, no te preocupes. Te encargo a Yolanda. Hay que ver qué es lo que pasó con Nancy y me tienes al tanto. Eso sí, esto también es muy importante. Gracias. ¿Dónde la tienen? ¡Llegó la cobra! Quítale la capucha. Aquí está tu regalito, cobra. ¿Te enfadas que este era un juego de muñequitas? ¿Tú? ¿Andas es a secuestrar a tu propia familia? ¡Cállate, cabrona! Cuando la cobra habla, nadie habla. ¡Suéltame, por favor! Espero que te lo dejas. Pensás sacaban con mi perro, ¿no? Por favor, prima, piensa en mi mamá. ¡Así es la estúpida! ¿Qué estilo de despedida quiere que le hagamos mi cobra? Llévense al patio, que esta noche vamos a hacer una buena fogata para este prio. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Aquí ya tenemos el reporte del vaquero y el criollo, mi comandante. Explícame de qué se trata esto. Los dos están involucrados en juilligías falsas. Y trata de blancos. Entrégase a los jalantes que ella será cargo. Correcto, mi comandante. Nos vemos mañana. ¿Necesita algo más, mi comandante? No, es todo. Que descansen. Muchas gracias, igualmente. Ya cálmate, tía. Son unos animales. Siento mucho lo sucedido, prima. Sí, por desde perdida me hubieran dejado verla antes de que la quemaran. No se preocupe, yo cuido de esto, tía. La policía dijo que él fue un accidente. Yo no estoy muy convencida con esa versión. Si la hubiéramos buscado esa misma noche, mi hija estuviera todavía grita. F.B.I. Buenas noches. Me ha sentido pésame, señora. ¿Es cierto que mi tía estaba borracha y por eso se volcó en el barranco? Esa teoría ya fue descartada. Las evidencias que encontramos no coinciden. Al parecer, alguien estaba interesado en hacernos creer eso. ¿Entonces mi hermana nunca se volcó? Es muy temprano para asegurarlo. Seguiremos investigando. Con permiso, señores. Patrón, es igual, Turco. Hazlo pasar. Turco. Vaquero, un gusto verte. Igualmente. Siéntate, estás en tu casa. Como siempre, es un placer hacer negocios contigo. ¿Y ahora qué sorpresita me traes? Bueno, te traigo una buena mercancía. Te traigo unos diamantes preciosos. Bueno, me gusta. ¿Pero qué te parece? Antes de verlos, nos echamos un trago. Richard, un trago. No te vas a arrepentir. Es un buen negocio. Se están vendiendo muy bien en el mercado. Sé que te van a encantar. Vamos al grano. Muéstrame el producto. Claro. Me gustan. Ve nomás, qué bellezas. ¿Y de cuánto estamos hablando por todo el puño? Por los negocios que ya hemos hecho. ¿Qué te parece la suma de un millón de dólares? Me parece bien o está mal. Richard, vete preparando el dinero. Espero ser uno de los buenos y grandes negocios. Siempre es un gusto hacer negocios contigo. Richard, échame una checadita. ¿Qué pasó, Vaquero? ¿Por qué la desconfianza? No es desconfianza, pero no está por demás echarle una checadita. No te vas a arrepentir, son unas joyas. Está bien, no es necesario. Te entrego su dinero. Bueno, si gustas contarlo. No, así está bien. Perfecto, pues. Gracias y un placer. Siempre es un gusto hacer tratos contigo. Que les vaya bien. Vamos. Cuídense. Hey, turco. ¿Creeiste que me ibas a ver la cara de pendejo? Lo que me estás vendiendo es basura. Es falso. Y aquí te mueres. Richard. Véntame, muchachos. Apoyo, muchachos. Me están atacando. Chepe, chepe, corre para el barandal. ¡Piedra! ¡Fadra! ¡Fadra! ¡Gracias! 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 Escalante, quiero hacerte una propuesta que te subirá de rango. ¿Cuál es la propuesta, comandante? Quiero que me investigues el caso de Mónica Andrade y toda su gente. Ese caso lo tiene Quintana y Garduño y no quiero meterme en problemas. Quintana y Garduño no tienen la experiencia que yo necesito. ¿Tiene el caso de la joyería? Claro que sí. ¡Gracias! ¡Gracias a ti! Ahora, agente especial. Buenas tardes. Yo sé del caso Ramírez. ¿Señor Torres? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Soy la Detectiva Escalante. Sí, dígame a sus órdenes. Quiero hacerle algunas preguntas. Sí, dígame. ¿Conoce a esta persona? Sí, es un buen cliente mío. Esta persona está involucrado en contrabando de joyería falsa. Quiero saber cómo se llama. Pues, este, le dicen el cruello. Y sí, sí me suelta mercancía, pero no es mercancía falsa. Bueno, pues voy a tener que confiscarle toda esta joyería. A menos que usted me diga dónde lo encuentro y para quién trabaja. Pues mire, le voy a decir la verdad. Él trabaja para el vaquero. Y él sí, pues es el que está distribuyendo la mercancía. Y además le voy a decir dónde lo puede encontrar. Él está en un rango que le dicen el potro. Bueno, eso es todo. ¿Te gusta ver películas? Le presentamos, Blixcape, la nueva aplicación gratuita de películas en español. Descarga la aplicación y encuentra tus películas favoritas en un mismo lugar. Blixcape. 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 Oye, mira bien a quién está entrando por ahí. Bueno, y este tipo que se cree Oye, él entra en nuestro territorio como si fuese el suyo Tú sabes lo que te podría pasar si la cobra se entera Y no se tiene por qué enterar, mami Además, ¿no sabemos qué se trae ese tal europeo? Bueno, pues dicen que tiene controlado todo el negocio en la costa oeste Oh, sí, ¿quién dice esa vaina? Pero un momento, yo sé Es un tal vaquero, ¿cierto? Ese mismo, mi amor ¿Sabes qué? A mí no me está gustando para nada lo que estoy viendo, ¿eh? Relájate, ¿pa' qué haces tanto escándalo? A esa gente hay que saber cómo manejarla, ¿oíste? Patrón Allá está la polomiana ¿Quieres que se la traga? Sí, pero... Espera que se desocupe Ok El rey También investiga quién es la chica que la acompaña Claro, patrón Pero es que este tipo entra como Pedro por su casa Pues sí, pero yo tengo todo bajo control ¿Sabes qué? Yo mejor me largo, ¿viste? Me voy Y aguas, ¿eh? Porque ahí viene uno de los guarulas de este público Ándate, ándate ¿Cuál es lo mío, mamá? Mi patrón quiere verte Fíjale que en un momento voy, listo Arreglo una vuelta y voy para allá Ok ¿Aló? Casa Blanca Háganme un favor y se deshace la carga que usted tiene ahí Pilas y deja rastro, maricón Oye, ¿y qué hacemos aquí? Creía que me iban a llevar a mi casa Vinimos a recoger una merca Ahorita te llevamos Ok Lo siento mucho Esto no es personal ¡La colombiana! ¡Cierra, traicionero! ¡Ajú! Dicen que he visto elegante Y que soy muy presumida No me importa lo que piensen Así yo vivo mi vida Me rindo, Casa Blanca Si la dejo viva La señora de Tomo me va a matar No hay diferencia Soy hombre muerto Tú sabes Lo que te puede pasar Si me matas Lo que le pasaría a tu familia Has pensado En ese niño que quieres tener ¿Qué nombre le vas a dar? Es más Te propongo algo Déjame libre Y mañana mismo te mando para México No me volverás a ver Pero piénsalo rapidito, mijito Porque me desangro Ay, esperaditas Se me van a tener que hablar con el señor Pero rapidito Moviéndolas Uy ¿Qué opa, mi amor? Pues lo que veo es una mujer de carácter Como que nadie te intimida, ¿no? Mi amor, en este negocio hay que tener carácter Ok Pues brindemos por tu carácter Saludé Señora Ya hicimos su mandado Laquito Vení acá Sí, señora Dame un poco Un cantidad de casablanca Me noté que quiero hablar con él Muy bien Si la colombiana se entera Que te estoy ayudando Espérate, tenemos un trato Vamos a tu trato Señora Es la colombiana Gracias, Raquel ¿Qué pasó, colombianita? Aló, ¿qué tal, señora? ¿Cómo es que está? ¿Cómo le parece que yo le estoy echando El ojo a un lobito feroz Que está como queriendo comerse las ovejitas? ¿Te refieres al europeo? ¿Qué pasó, colombiana? Te comieron la lengua los ratones No, señora Todo controlado con él Yo le vengo siguiendo los pasos Está bueno Si tienes todo bajo control Yo confío en ti Me tienes al tanto Raquel Raquel Sí, señora Ve, tráeme al tycoon Enseguida, señora Mamacita Espérate Espérate No, 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 espérate Espérate Nos pueden ver La señora quiere verte en su despacho ¿La señora puede esperar? No, espérate 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 Solo un besito Sí, pero espérate La señora quiere verte primero Ok, me lo promete, chiquita Sí, sí, sí ¿Segura? Sí, sí ¿Un besito? Sí, sí, sí Me mando a llamar, señora Sí, teco Necesito que me hagas un trabajo Claro que sí Pero esto necesita mucho De tu atención Usted irá para que soy bueno ¿Tienes mucho calor, Raquel? Oh, discúlpame, señora Necesito que te vayas inmediatamente a Chicago Y te pongas a las órdenes de Burguete Dígame, ¿de qué se trata? Esto se trata de la colombiana Está haciendo cosas que no me gustan Y necesito que me tengas al tanto de todo Claro que sí, señora Yo me preparo y salimos para Chicago Raquel Sí, señora Necesito que hagas todos los preparativos Para que él salga inmediatamente a Chicago ¿Cómo se ordena, señora? Eso es todo Con permiso Ya escuchaste Cuando llegues a Chicago Te pones a las órdenes de la señora Me encanta cuando eres la cobrita Eso me calienta, Raquelita Ya te he dicho que no me llames así ¿Qué? ¿No te das cuenta que mi cabeza está en peligro? Está bien, mi cabeza está en peligro Cambias, cabrón Está bien Ok Cuando regreses, hablamos Cuando regreses Está bien Todo se ve muy bien Sigan las instrucciones Y va a estar bien ¿Ok? Gracias Gracias, doctora De nada Con permiso Ahora sí, mi zarca ¿Me vas a decir por qué te mandó a matar la colombiana? Ese es un asunto entre ella y yo Ya más adelante sabrás ser la razón Nada más te digo que si la colombiana se entera de que estás aquí Va a venir por ti Y eso sí no lo puedo permitir Tranquila, mi reina Hay que pensar con travesa fría Hay que ser más inteligentes Aparte ya te debes de saber el protocolo No se hace nada sin que la cobra lo ordene ¿Estamos? Yo mejor me voy a ir para México Para recuperarme allá Tranquila, no tienes por qué huir Es más, a partir de ahorita Trabajas para mí ¿Qué te parece si te ponemos el nombre de la Mandy? Y es más Un cambio de look no te caería nada mal Me gusta ese nombre Por cierto, te tengo noticias La cobra mandó uno de sus hombres a acabar con la colombiana Déjame ir con él Quiero ser yo quien le parta a su madre Me encantaría decirte que sí Pero así como estás Ni a la esquina llegas, mi reina Yo no me rajo, patrona Y no le voy a fallar Pues me parece muy bien Pero por el momento nuestra prioridad Es encontrar toda la información Para atrapar a ese pinche europeo Ya habrá tiempo, mi Mandy Ya habrá tiempo de que te encargues de la colombianita Esperaré O el tiempo que sea necesario A ver, espera ¿Y ahora qué me tienes, Burguete? Señora, para avisarle Que aquí tenemos a la Mandy En un estado poco presentable ¿Quién es la Mandy? Así bautizamos a la zarca Ya ven, con lo que pasó con la colombiana Aquí las noticias vuelan Y no queremos que se entere de que no hay difunta Está bien No se te olvide que Tycoon ya va en camino Y es una misión especial Pinche colombiana ¿Quién diría que le iba a estar jugando a Chueco, verdad? Por ella no te preocupes Que ya le tengo los días contados Pero bueno, cuéntame ¿Cómo va la entrega con el africano? Ay, el africano, Dios mío No se preocupe Ya tengo a la gente ubicada Y con la entrega lista No quiero fallas, Burguete Sí, sí, señora Así va a ser, no lo voy a fallar Todo lo tengo bajo control Muy bien, quiero que me tengas al tanto de todo Así será Señora, no hay rastro Ni del Casablanca Ni de su chofer Lo que me falta, hijo de puta Bueno, voy a avísarle a los muchachos Necesito asegurarme que la zarca esté bajo tierra Entendido ¿Te esperas, huevón? ¿Te sirve un tinto o qué? ¡Moviendolas, huevón! Perfecto Estamos Operar ¿Cómo va ese cargamento? Usted no se preocupe, patrón Lo tenemos vigilado En cuanto pise tierra de Burguet Le damos en la madre Perfecto Mira, quiero que llaves al africano Y repasen ese plan Estamos ¡Chingón! Este lado para acá corres Hasta esta Hasta el final Este lado en el lado oeste Donde están las bodegas Por la puerta de atrás Es la entrega ¿Cómo estás, mi taiconcito? ¿Cómo estás, señora? ¿A sus órdenes? Mira, quien te viera Cualquiera que no te conoce diría que no matas ni una mosca ¿Qué? ¿Te gustó mi mandi o qué? Perdón, señora No quise ser... A ver, a ver, ya Está buena la vieja Pero ahorita necesitamos que nos concentremos en esta misión Necesito encargarte un favor muy especial para mí, taicon, por favor Quiero saber todo lo que tenga que ver con ese pinche europeo Claro que sí, señora Quiero saber dónde come Dónde coge Dónde baila Dónde duerme Quiero saberlo absolutamente todo ¿Y la colombiana? A ver, Mandy La prioridad ahorita es el europeo La colombiana puede esperar Taicon, por favor Encárgate de esta misión Yo me encargo de eso, señora No se preocupe Nos encargamos, querrás decir Porque yo voy contigo Estamos llegando ¡Victoria! ¡Victoria! Tanto tiempo sin verte ¿Cómo estás? Victoria Tenía años que no escuchaba ese nombre Africano ¿Vicente querrás decir? Ay, eso ya pasó Por favor Fue bonito mientras duró Pero Estuvo mucho mejor Que no dudara tanto, ¿no? Hace diez años Que te fuiste de mi vida Y mira En qué circunstancias nos encontramos Ay, africanito Te me estás poniendo muy sentimental Me vas a hacer llorar Bueno, pues mejor Hagamos negocios Me parece muy bien Leona Entrégales el dinero Blanco Leo Muestran la mercancía Ay, mira nada más Lo que dejé de partir Te has puesto tan más bella No cambies, africanito Suyo es igualito de menudo Qué bárbaro Eras una morrilla bien atrevida Por eso me conquistaste Pues la morrilla ¡Es falta! ¿Qué está pasando? ¿Qué chingados estás haciendo? Esto no es personal Es cosa de negocios ¡Baja el arma! Vamos a negociar Baja eso Te lo advertí que no te metieras en esto ¡Que mames! Baja eso ¿Qué te pasa? ¿También? ¿Todo bien? Todo bien Vayan a ver si no hay más hombres Vayan a buscarlos Mi mamá papi Yo le voy a presentar a mi socia Esa pela dice que es española Pero no tiene ni chingos el acento ¿Oye? A ver, vamos Eres malísima Bueno, pues hago el intento, mami Mira, te presento al europeo Muchísimo gusto, señorita Mucho gusto ¿Eres el europeo? Sí Ay no, qué pencao Este man es más mexicano que el nopal, parce Sí, soy mexicano Pero me dicen el europeo porque mis padres son ingleses ¿En serio? ¿Entonces hablas las lenguas? ¡De acuerdo, ma'am! Yo hablo inglés A little bit of German Espera, espera que yo no entiendo en una merda de lo que se está hablando Es en español, mi amor Mira, mi amor, déjame te cuento Esto es como en segunda casa Aquí podemos hablar de negocios con total confianza Ok Pero, a ver, a ver, a ver ¿Cuál es tu mandadero de negocio? ¿Por qué no te conformas con conocerme solamente como el europeo? Interesante este man, ¿no? Pues mira, esto es muy sencillo El man hay tan punto de encuentro para hacer unos envíos de paquetería ¿Y de qué se trata el negocio? Pues mira, digamos que vas a recibir una gran cantidad de dinero por cada envío que salga de aquí de todo tu barro ¿Con una condición? La que quieras Un 10% de todas las venancias que salgan de mi barro ¿Qué dice monito? Bueno, ¿no? Tienes un trato Así me gusta brindarse ¿A qué el guaro pues? Brindemos Bueno ¿Cómo te fue con tu ex? Ese pinche africano nos quería chingar Por poco y me mata al cabrón Si no fuera por una bala perdida que acabó con su vida ¿Una bala perdida? ¿De qué hablas? Sí, no sé Había un francotirador Que estaba camuflajeado por ahí Pinche africano, ¿qué no iba a pensar? Si no fuera por esa bala perdida Yo ahorita estaría muerta Alguien no quería que yo cayera ¿Ahora resulta que tienes un ángel de la guarda? Pues no sé si un ángel de la guarda o qué chingados Pero de que vi la muerte de cerquita sí que la vi Bueno, lo mejor es que estás a salvo Tengo que decirle a Tycoon de la entrega de Rocco mañana Deme un segundo que yo ya regreso, ¿yo? Ok ¿Aló? Sí señora, tranquila Gracias por la confianza Yo la mantengo informada, ¿yo? ¿Todo bien? Sí, claro Todo bien Salud, salud Sírvele ¿Cuándo me va a tener guaro aquí? Esto no sé si está bueno Está delicioso ¿Te gusta ver películas? Te presentamos Flixcake La nueva aplicación gratuita de películas en español Descarga la aplicación y encuentra tus películas favoritas en un mismo lugar Flixcake Y dime mi amor ¿De dónde viene la mercancía? ¿No crees que vas un poquito rápido? Solo me gusta saber con quién hago negocio Ah Pues todo a su tiempo, morenita Todo a su tiempo Daniel Llévenla por favor a la derecha Seguro que sí, padrón Por aquí ¿Qué pasó, mi amigo? Tú eres el bloquero, ¿no? ¿Ordenes? Pues ¿cómo ves que el europeo te manda este regalito? En cambio de una información que necesita Esto que necesitas Todo de la cobra Sus rutas Su gente Todo Dile al europeo Que es una información muy congencia A la cobra no le gusta que salgan metiendo Sus territorios Sea la cobra La Mónica El territorio de la colombiana Ella es nuestro La cobra está en guerra con el europeo Y es el que ni le mueva Porque no sabe ni con quién chingados se está metiendo Ya veremos Cuídense vaquerito Porque hay un chingo Un chingo de delincuencia aquí Mucho Espera Cuéntate Vamos a hablar ¿Qué me garantiza? Que por la información que yo le proporcione A tu patrón Siga yo conmigo Te preocupes, hombre Y todo no es contigo Al contrario En cuanto el europeo tenga la información Te va a recompensar muy bien Qué bueno que seas inteligente, hombre Porque tienes una inca muy bonita ¿Cómo se llama la chava? Jimena Jimena Dile al europeo Que personalmente yo le llamaré Y le proporcionaré toda la información que necesita Eso ¿Ves? Es fácil lo que he visto Perdón Espera Vamos Señor Colombiana Mira quién viene por ahí Uy, mamita Usted le brilló los ojitos Téngalo con ese bobo Después te platico Muy bien Hola, mi bori Mira, mira ¿Quién tenemos aquí? A la colombianita ¿Qué bobo es, gatico? ¿Qué lo trae por acá? ¿Viene acá con la princesa? Gatito Yo soy un tigre, mi reina Ahora sí me hizo reír Usted ni rayas tiene, mi amor Cuando la gata es corriente Piensa que todos son de la calle Mira, pendejo A mí me respetas ¿O qué traes conmigo? ¿Me lo dices de una vez? Yo hago lo que quiero y solo me defiendo No, señor La cobra puede ser su patrona Pero aquí mando yo ¿Cómo ves? ¿Te quedó clara? No, no me quedó claro ¿Me lo vuelves a repetir? Mira, pendejo ¡Colombiana! ¿Qué diablo está pasando aquí? Nada, señora Todo bien ¿Tajiste lo que te encargué? Sí, señora Usted se me va a la oficina Vámonos Sí, señora Espero que le falles a la cobra Para yo tener tu trabajo Mira, Aguilita No nomás porque andas de guarura personal Te creas jefecito Pendejo Yo por lo menos te digo ventaja Pues vamos a ver ¿Quién tiene más ventaja? Eh, pendejos Cámese su pinche pedo Somos del mismo bando Vámonos a la verga Aquí, ¿no? Pantera ¿Dónde estás? Te he estado busque-busque Ah, estaba aquí en la barra De la española Patronos Vine a ver un problemita Chinga Madre, salte de ahí inmediatamente No quiero que me eches a perder los planes Ok, patrón No me preocupe Yo me voy de aquí ¿Ya se va tan pronto? Claro Es que no me gusta ver Vaqueritos del Vejo Este Águila Águila ¿Qué? ¿Qué? Me hace que sé que se acaba de ir Me hace el Pantera ¿Cómo se hace el Pantera? ¿Por qué no hiciste nada? Se me olvidó Eso no puede pasar Ey, ¿de qué ver más? Están hablando No, no te preocupes Estamos hablando de aquí Tecno No se pasa nada ¿Me permite un ratito? ¿Sí, bueno? Sí, Águila Solamente quiero avisarte que la Leona y el Cali ya están en camino Perfecto, Raquel ¿Y cuánto tiempo están aquí? Llegarán en un par de días Me dijeron que le avises a Mónica Claro que sí, Raquel Yo se lo voy a saber Gracias, Águila Nos vemos más tarde Ya te dije Quiero las cuentas claras de toda la merca que está llegando Claro que sí Yo se puede confiar, ya sabe Y en cuanto llegue la Leona Voy a tener una reunión con todas las jefas de área Ahí estaría, mi señora Muchachos, vámonos Este mal pario, mi joquita Esto no se da cara así, huevón Mira, te compito La colombiana anda haciendo tratos con el europeo Y con un vaquero Que es un pez muy pesado de la zona Eso es todo lo que sé Es todo lo que me ha dicho ¿Segura? Tendrás que parar bien esas orejitas Para que me des información de ese Güerito falso, ese tal europeo Porque ya sabes cómo se pone la cobra Ok Te lo prometo ¿Pendido? Uh-huh Gracias por no decirle a Ruby que casi la cago Si tú la riegas Yo también soy un hombre muerto De todos modos, gracias Voy a tomar mi noche Ok Ok Bueno Te estarás portando bien, ¿no? Ya me enteré que estás en misión con la tal Mandy ¿Puedo hacer los cinco años de día? ¿Yo de ti? Te llamo porque la señora quiere saber cómo va todo Al parecer puede contactar a la colombiana y a la española Y parece que se están reuniendo en un lugar muy frecuente con el europeo Bueno, se lo diría la señora ¿Y qué más? Ah, bueno ¿Bueno? 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 Perdón señora Es que me estaba duchando y no escuché de su llamada Te vas y te presentas con la colombiana y te pones a sus órdenes Entendido Cumpliré sus órdenes al pie de la letra Ahora pásame a la Mandy Me imagino que está por ahí Te habla la patrona Buenos días patrona ¿En qué puedo servirle? Escúchame bien Mandy lo que te voy a decir De ahora en adelante trabajarás para mí y bajo mis órdenes Sí señora, ¿estoy lista? Quiero que te encargues de buscarme bastante información sobre el tal turco Quiero saber todo sobre él, es todo El turco Lo conozco muy bien Fuimos grandes amigos Gracias por la confianza patrona ¿Qué dice la patrona? Que ya no eres mi jefe Ya estamos al mismo nivel ¿Cómo te quedó el ojo? Mira Mandy Bájale tres rayitas Porque todavía estamos donde mismo Y la colombiana Todavía está Bajo mi mira No, 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 no Mira El día que vea a la colombiana Seré yo La que la maté Mejor hay que celebrar Y ya veremos Celebremos Adelante Hola ¿Cómo estás doctor? ¿Y ese milagro que vienes por acá vaquero? Vienes a traerte unos papeles Para que me lo archives y lo maquillas ¿Y solamente vienes a eso? Pues depende ¿Para dónde vas tan rápido vaquero? Tranquilo A ningún lado todavía Parece que me has extrañado mucho Pero no soy tan fácil Ya sé Pero tampoco es fácil detenerse Bueno ¿Qué pasó mi sarca? ¿Cómo te ha ido? Me dijeron que te encontrabas en Colorado ¿Qué sarca? ¿Qué sarca? Yo soy la Mandy Vaya ¿Hasta que usted llega? ¿Cómo estás señora? Arrodíllese hijo fruta Arrodíllese le estoy diciendo maricón Ahora ¿Quién es el gatito bebé? Diga a ver No señor No sé Me vas a decir ¿Qué estabas haciendo en el bar de la española? Yo solamente fui a hacer un encargo de la cobra Un encargo malparido Y si no me cree Este Llámeme señora Como si no supiera que tú eres un gran sapo ¿no? Yo solo Yo solo cumplo órdenes señora Yo jamás traicionaría la organización Te moriste huevón No Te moriste Oh no No Me dejé a trabajar maricón Sí señor Bueno mira Tengo algo muy interesante para ti Tengo un contacto que está súper buenísimo Y creo que te ayudará muchísimo Para que extiendas todo tu negocio en California ¿Qué tal? ¿Te interesa? Suena interesante Mi mandito ¿Sabes que dónde hay mi yoyo? Hay tú y yo Excelente Pues sabes qué Paso por tu antro esta noche ¿Qué tal? Sí Va que va Aquí te espero Bien Sí Sí ¿Qué tal? Si vistas Una entrevista con un malquerito Pues claro Sí Esta noche nos vemos en su alta ¿eh? Lo firmado Oye ¿Y a ti qué tal? ¿Cómo te foco en esa perra de la colombiana? En el camino te cuento Señora Se acaba de marchar Pero al parecer no iba solo Yo estaba esperando una mujer en la camioneta ¿Y quién era? No la pude distinguir No se pudo ver Bueno te quiero pilas Pues no le quites encima el ojo a ese man Porque no me gustes para nada ese Tai Tai Kun Muy bien Oye entonces Desde cuando Tengo ganas de salir a bailar contigo ¿Rego? Ya te estabas tirando Bueno Es que no he tenido tiempo Estoy muy ocupado Con el patrón ¿Es lo mejor tu patrón que yo? Bueno Yo te voy a dar la chance Pero yo mírate Siempre No mismo no cambias Dándote esos aires de jefe Ya sabes como soy Y que no me vas a presentar a tu matón Cuide sus palabras amigo Mira creo yo te presento al Tai Kun A chingar el Tai Kun El famosísimo Tai Kun Así lo es Mejor dígale a su jefe que lo estamos esperando aquí Ok Patrón De afuera lo busquen a tal Andy Diles que pasa Mi amor Me deja solas Hola que tal Andy ¿Qué te trae por aquí? Ya ves de los asuntos pendientes que tenemos De lo que hemos armado Por ahí se rumora Que habías pasado mejor vida cabrona Hierba mala nunca muere mi vaquero Como la ves aquí Vivite y culiando Será vivite y culiando cabrona Óyeme tú no cambias Siempre comiense humor tan raro el tuyo Bienvenido Tai Kun Disculpa el mal trato del grello Lo que pasa que no sabe tratarte gente Pero bienvenido Y hablemos de negocios que es lo tuyo ¿no? Claro que sí Es mi fuerte Bienvenido cabron Gracias Proclor Señora cuando cierres el trato con la economía Quiero que me dejes el camino libre Si usted cumple con su parte del trato Y hacerme su proveedor exclusivo No te conoce Mi amor no me va a quedar ni el alma Eso te lo aseguro Ahora quiero que le llames de nuevo Y asegures que llegar a la cita Aló ¿Qué pasó Robo? ¿Todo bien? Lo pasó por un día muy grande Sí, todo bien mi reina Te hablo para asegurarme de mi carga Sí, tranquilo papacito Que yo para mañana se lo tengo Listo Espero verlo ahí en el lugar Y lo habré indicado Listo Ahora pues nos vemos Muy bien Listo Brindemos Con los grandes negocios Listo Cuidado Ajá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, patrón! Solo para informarle que las cosas no salieron bien Esa pinche colombiana nos quería chingar Pero ya le dimos su merecido Y yo pude escapar Sí, 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 está bien No se preocupe Tengo el dinero Maravilloso Esto se tiene que festejar En la noche nos vemos por allá Ok, enterado Así lo hacemos ¿Sí, jefe? Ok Contina Avísale a los muchachos, tenemos fiesta A huevo que sí, patrón Papanta, tus hijos huelan Ya me tocaba una Ya, Cali Ya, ya me aburriste Mejor hablemos de mi negocio Ok, hablemos de San Francisco Claro que sí ¿Ya contactaste a San Chino? Con todo respeto El Chino no hace confiar Yo tengo a alguien más ¿Ah, sí? ¿Y quién es ese contacto? Bueno, para empezar Él es el encargado de todo el puerto Y el capital ¿Bueno? Necesito que te vengas a Colorado Voy a hacer una reunión con todas ustedes ¿Para cuándo me necesite que me vaya para allá? Este fin de semana Las quiero a todas en mi búnker Claro que sí, señora Ahí me tendrá Cali, necesito que me mandes dos hombres a San Francisco Tú y yo salimos para Colorado ¿Y eso cuándo? El viernes a primera hora ¿Y lo de San Francisco, el capitán? Eso me vale madre Eso que se espere Tú y yo salimos el viernes a primera hora Uy, ¿tú ya solitos? Ya, no Ve a hacer lo que te mandé Chihuahua, chinga madre contigo Ok, compadre ¡Suscríbete al canal! Sí, bueno Sí, vamos llegando aquí a Colorado A un hotel Perfecto En cuanto me registra aquí en el hotel Nos vemos Bueno Quiero que cheques muy bien el lugar Llego en 10 minutos y no quiero sorpresas ¿Entendido? Claro que sí, señora Vale Avísale a los hombres que refuercen toda la zona Ahí viene ya Rápido No, es que estoy tomando este pendejo rápido Abre por esto He empezado Ve con la botella de su abuelita de la cobra Sí, sí, sí Y no sabía mamar la pendeja No, cabrón Yo pensando que No, igual que su abuelita de la chinga No, 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 no No, mi reina Echame un tequila y agua para estos cabrones Bueno, ¿sabes qué? Aquí a mi hueso se llama un tequila Que se ha portado un chingo A mi lo ato Señora, qué gusto tenerla Bienvenido Buenas tardes, Cobra Gusto de verla de nuevo El motivo de esta reunión Con todas las patronas de zona Es por el intruso que se hace llamar el europeo Aquí estamos patrona Usted dirá que hay que hacer La colombiana me estaba traicionando Con ese maldito europeo Que se quiere quedar con el imperio Pero la colombiana era fiel, patrona ¿Cuál pinche fiel? Si era más traicionera que Judas Por eso la mataron a la hija de la chingada Yo creo que el vaquero está metido en esto Que últimamente lo ven mucho en el bar de Laboris Si el vaquero está detrás de todo esto Me las va a pagar Señora, si me permite necesito comentarle algo Ese pinche europeo intentó ingresar hace dos años a Chicago De hecho, maté a uno de sus cabrones Porque intentó robarnos mercancía Creo que iba acompañado de un tal Pantera, algo así Águila Me tienes que averiguar Todo lo que tenga que ver con el europeo Esta noche le traigo respuesta, patrona Yo voy contigo Tú, Leona, necesito que me prepares Cinco kilos de la mejor mercancía Que tengas en la bodega Este es un pedido especial Ya tengo todo listo, señora Vamos a demostrarle a esos cabrones El tipo de merca que tenemos Y Raquel se va a encargar de mandarles todos los detalles Usted ordena, patrona Nada más avísemme la hora exacta y el día Y haré otra reunión después de esta entrega Patrona Me está hablando el ticón ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ey, déjate venir Ya te mandé la ubicación Tráete a toda la gente El rojo y su pinche gente están aquí Están en el bar de Laboris Por el patio de atrás ¿Cómo se te ocurre ir ahí, cabrón? Salte de ahí, te van a dar en la madre ¿Qué chingados está pasando ahora con el tycoon? ¿En dónde está metido? Pues resulta, patrona Que se le ocurrió pasar a la barra de Boris Y por casualidad se dio cuenta Que llegó el pendejo de Rocco con su gente Y nos está pidiendo refuerzos Patrona, esta es la oportunidad de matar al Rocco de una vez Vamos por él Que quiero ver a ver qué cara pone el Rocco Cuando vea a la cobra y sus venenosas ¡Pero ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Entonces, ¿qué hueso? ¿Cuánto por tu hermana, cabrón? Nada más hueso de mamar y te la devuelvo, cabrón ¿Te gusta ver películas? Te presentamos Flixcade La nueva aplicación gratuita de películas en español Descarga la aplicación Y encuentra tus películas favoritas en un mismo lugar Flixcade Bueno Güey, ya vamos en camino Asegúrate que nadie te vaya a ver Ya me salí Estoy a parar del estacionamiento Ahorita nos vamos a divertir con ese pinche Rocco, güey Te veo en unos minutos Está bueno Estos que no vienen Yo puedo solos ¡Ey! ¿Qué no te quedó claro? Que tú y toda tu gente No pueden estar en ese territorio ¿Qué chingados crees que estás amenazando? Ven, ven ¿No sabes quién soy yo? Te presento Yo para sacar la basura No necesito ayuda Yo puedo solo No, pues si vienes solo y amenazarme Si está bien pendejo el vato No, pues si vienes solo 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 ¡Chica, es tu padre, cobra! ¡Atrás, patrucha! ¡Vete por él! Lo dije, pendejo, que con la cobra no se juega. Vámonos. ¡Esa pesca pobre, pecula! ¡Chinga la madre! ¡Pesado y águila! Llévense el cuerpo que hay que enterrarlo. Y los demás, vámonos. ¡Pamires! ¿Qué sabes de tus compañeros? Siguen en el lugar de la Boris. Dicen que hay muchos muertos, mi comandante. Que llamen a la SEMEFU y al perito para todo este desmadre. Precisamente, ahorita que llegó, estaba en eso. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una testigo, la bartender. Dice que al parecer, es un ajuste de cuentas del narcotráfico. Necesito que me dan toda la información con quienes tengan involucrados todos esos cuerpos. Hay 12 cámaras de seguridad y ya están pidiendo las cintas. En cuanto lleguen los detectives, los quiero a todos en mi oficina. Quiero el reporte completo. Le tendré el reporte completo, mi comandante. A la brevedad posible. Correcto, Ramírez. Muchachos, quiero dejarles algo en claro. Tenemos que recuperar, acomodar el lugar, la plaza que tenía la colombiana. Yo también estoy de acuerdo, mi cobra. Cédeme a mí la plaza de la colombiana. Démelo a mi cobra. Yo le he demostrado que el que se me ponga enfrente, yo me lo echo. Cuenta conmigo para lo que sea, cobra. Yo estoy de acuerdo, patrona. El lugar de la colombiana lo ocupará el águila. Gracias, patrona, pero ese lugar le pertenece a Raquel. Le cedo mi lugar. A partir de hoy, Raquel tomará el lugar de la colombiana. Mira, ¿sabes? Que creo que con estas pruebas tenemos a la colombiana en nuestras manos. Esas pruebas no son suficientes, Quintana. Necesitamos la ubicación de toda su mercancía. ¿Sabes? Tienes razón. Hablemos con Pérez de una vez. ¡Vamos! Me mandó a llamar, patrón. Así es, pantera. Ven, siéntate. A ver. ¿Qué hacemos buenos, patrón? Quiero que le llames a la fiera y hagas un trato con ella. Muy bien, patrón. ¿Y qué tipo de trato cree que haga con ella? Quiero que le pidas una fuerte cantidad de mercancía para estos días. Ok, muy bien. Pásenme su número y yo cuadro todo con ella. ¿Qué pasó, fierita? Permíteme presentarme. Me dicen el muñeco y quiero proponerte un trato. El vaquero me dio tu información. Necesito un buen cargamento de cocaína. Él me dijo que me podrías ayudar. Es más, te voy a dar una buena propina. Si me lo tienes a tiempo y bien limpiecita. 100 kilos de la mejor que tengas. Si aceptas el trato, te mando la ubicación del lugar donde quiero que me la entregues. Perfecto. Ahora quiero que vayas y prepares todo para que cuando tengamos esa mercancía, acabemos con ella. Dale, cabrón. ¡Gracias! 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 Disculpa, ¿los baños? Las de las damas por aquí, caballeros por allá. Te he visto en algún lugar. No lo creo. Las mujeres tienen mala memoria. No todas, corazón. Además, con un hombre tan guapo como tú. Y una mujer tan inteligente. Además, muy atractiva. Pero bueno, me presento. Soy el criollo. Mucho gusto, criollo. Me llamo Malú. La invito para que pase a la mesa de mi patrón. Pero vengo acompañada con una amiga. Excelente. No hay problema. Ahí las espero a las dos. Gracias. Garduño, vamos a ir a la mesa del criollo. Ahí está su jefe, el vaquero. Ramírez, cuando levantemos las copas, ahí es el momento. Estoy a su señal. Con mucho cuidado. Gracias. Bienvenidas, señoritas. Les presento a mi patrón, el vaquero. Mucho gusto. Le gusta a mí, chulas. Siéntense, por favor. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por invitarnos a su privado. De nada, chulas. ¿Y a qué se dedican? Yo soy mesera. Y yo trabajo en un hotel. Y no les gustaría ganar más dinero. ¿De qué se trata el trabajo? Sencillo. Sexo servidoras. FBI. No se muevan. FBI. Están arrestados. Leona, necesito que prepares todo. No quiero fallas. Hoy el europeo se dará cuenta quién es la cobra. Ese es el momento en que tú, Leona y Santa se unan para esta misión. Yo siempre he trabajado sola con mi gente. Dije que Leona y Santa se unan. ¿Entendido? Sí, señora. Sí, señora. Pesado y águila, prepárense. Sí, señora. Sí, señora. Siéntese. A ver, le voy a interrogar. A ver, Ramírez. A este déjenme lo que yo le voy a interrogar. Está bien, comandante. Permiso. Quiero hacerte unas preguntas y quiero que me digas la verdad. ¿Quién te surte la mercancía de joyas falsas? Esas nadie me la surte. Yo las traigo de mis tierras. ¿Cuántos años tienes traficando? Tengo como cinco años. Habla con la verdad o quieres pasar todos los años de tu vida en la cárcel. Está bien, está bien. Son como diez. ¿Con quién haces trato del tráfico de mujeres? Más vale que hables, cabrón, o te encierro con los violadores. Está bien. Luego con el europeo y su gente. ¿Dónde conociste al europeo? Lo conocí en el bar de la española. Ahí donde erradicaba la muro hasta que mataron a las colombianas y su cartel. ¿Qué otros negocios tienes con el europeo? Le vendo información de Mónica y su gente. Eso es lo que quería saber. Cierro Ramírez. Entendido, mi comandante. Párese. Espérase. De momento, comandante. Quiero proponer un trato. Si usted reduce mi condena y la de mi creo yo, yo la entrego al europeo y a la cobra. ¿En dónde estamos? En estos momentos, la Mónica está entregándoles un cargamento muy importante al europeo y a la cobra. En mi teléfono está la boquia, señor. A los voy a encontrar. Enciérralo y vamos por la cobra y el europeo. Sí, mi comandante. Levántese. Levántese. Cierro Ramírez. ¿Qué es lo que me gusta? Cierro Ramírez. Cierro Ramírez. Cierro Ramírez. Pues parece que es aquí. ¿Estás seguro, Lara? Pues según el GPS, estamos en el lugar correcto, señor. Bueno, pues ya saben qué hacer. No se preocupe, haremos un buen trabajo. Me suspero, Lara, porque estoy ansioso de que todo esto acabe. Qué raro, el patrón no me ha contestado. A mí también se ve raro, Rocco. ¿Desde qué anda con esa morra? Lo trae bien pendejo. Bueno, así es esto, hombre. Pero bueno, en cuanto tengamos la droga, me los quiebran a todos. No quiero a ninguno vivo. ¿Estamos? Estamos, señor. Así se hará. Al tío, Rocco. Ahí se viene acercando una camioneta. Ahí vienen, ahí vienen. ¡Águilas, águilas! Nos sorprendemos. ¡Lara! Pantera, Fuente Guardia. ¿Llegas tarde, Leona? ¿A poco traes prisa, Pantera? Tú sabes que nosotros las mujeres nos tomamos nuestro tiempo. Pero mira qué hermosa te has puesto. Cómo te mirarás a mi lado. Yo no ando con pelagatos como tú, Moreno. Bueno, lo que venimos, ¿tienes mi dinero? Sí, señora. Está completo. Pero primero queremos probar la mercancía. Porque no queremos llevarnos basura. Ferrari, muéstrale la mercancía. A la orden, patrona. Acabo de ver la troca de la vieja que ando con el patrón. Deja, voy a ver qué pedo. Llévate, Lara. Yo me llevo la mercancía. Pronto. ¡Párale! ¡Vamos, al chinga! ¿Qué estás haciendo, Victoria? ¿Qué, mi amor? ¿Acaso creíste que realmente me iba a enamorar un cerdo como tú? Sí. No, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a celebrar? Pues no sé, podemos celebrar lo maravillosa que es la vida, que te quiero tanto. No sé, tenemos muchos motivos para celebrar. Mira, vamos a celebrar porque hoy es un día muy especial porque tengo un negocio muy grande. No, en serio. No, ¿qué es lo que te quiero tanto? ¿Qué tal? Salud. Salud. Qué delicia. Tómale, mi amor, tómale. Te necesito relajadito porque vas a ser el rey de este mundo, mi amor. Así que salud. Salud. ¿Fondo o qué? Fondo, dale. ¡Cállate, cabrón! Amor, dáseme a este. ¡Pendejo! ¡Malas pendejo! Mira, 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 ¿quién está aquí? La mismísima Mónica. Pero a ver, quiero que me digas a quién querías conocer. ¿A Mónica o a la Cora? Las dos son la misma mierda. ¡Que te calles, pendejo! Lo que muchos huevitos, ¿ya te dolió? Mira, está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos a hacer un trato. Yo no hago tratos con pendejos. ¡Calé! ¿Sí, señora? Trae lo que te dije. Mira, vemos un trato. ¿Te gusta ver películas? Te presentamos Flixcake, la nueva aplicación gratuita de películas en español. Descarga la aplicación y encuentra tus películas favoritas en un mismo lugar. Flixcake. Flixcake. Mi parte favorita 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 Mi parte favorita